Silencio en el set, empezamos a grabar. Toma uno, making of de Memorias de un Hombre en Pijama. Empiezo ya. Memorias de un Hombre en Pijama es la historia de mi vida. Las aventuras de un cuarentón dibujante de cómics que vive en Barcelona, que busca el amor y que sueña con trabajar en pijama. Paco, hemos conseguido ayudas del gobierno ucraniano. La historia finalmente debe transcurrir en Urzukistán. Urzu... La vida de un dibujante de cómics que... ¡Espera! Mejor un policía retirado reconvertido a amante de la alfarería. Mucho más comercial. Que busca el amor y que sueña con poder trabajar en pijama. Animación no tiene presupuesto. ¿Podrías gesticular un poquito menos? Esta es la historia de un tipo que quería cumplir su sueño infantil de ser director de cine. Y que si pudiera viajar en el tiempo le daría dos tortazos a su yo niño. Paco, ¿has pensado en la posibilidad de que la protagonista sea una mujer? La distribuidora piensa que tendría más tirón. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!